bueno gente 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 hoy estamos en un río aperísimo se llama mata de plátano entonces miren esto es un río frío y en el día de hoy andamos con la señora y esto queda en jarabacoa república dominicana vamos a un champuzón a ver qué es lo que es mira Gigi vamos a ver vamos para el youtube ahí bueno gente venimos ahora frío frío como dice Juan Luis entonces le vamos a dar la nota informativa este río nace en la montaña de república dominicana es un agua totalmente transparente se puede tomar y para eso tenemos aquí un guía que nos va a decir todas las características de este río venga por aquí señor Pedro señor Pedro qué usted no puede decir de este río es bonito pero también es muy peligroso usted porque cuando usted es de lo más tranquilo cuando viene a ver de un momento a otro baja una creciente que es muy peligroso se ha llorado gente así porque cuando comienza a bajar un poco el agua y este río don Pedro tiene oro tiene pescado no no se ha de turismo pero tiene pescado no pero no pescado no por el frío verdad por el frío porque hay clima muy frío y en verano y en verano en el verano puede aparecer pero es muy poco gracias señor Pedro invita a la gente a que haga turismo interno y que conozca lo que es el río mata de plátano Carabacoa república dominicana bueno gente entonces ahora vamos a ir a un puente colgante que hay más adelante que el guía Pedro nos va a mostrar hoy andamos con 3 plantas wow aquí sí oh mira don Pedro se unen dos ríos aquí dos ríos se unen aquí y cómo se llama aquel río ah se divide aquí arriba ok don Pedro pero eso es caña que hay ahí miren eso es caña no eso es le dicen caña caña brava le dicen a eso ok vamos por el sendero del río miren que da pero gente aquí adelante miren gente que da pero está esto qué maravilla maravillosa ustedes han escuchado la frase que dice que el puerco no se arrasca en Javilla pues les voy a mostrar lo que es la Javilla miren la Javilla es eso es un árbol con espinas que hay ahí wow mira vamos para allá don si si el nacimiento de la montaña ah sí que estoy pisando los pedales en vaina cuando el diseñador lo hizo nunca pensó que se iba a montilla con ellos guau si miren que da pero está esa casita miren que da pero es panorámica es abierta entera a pero bien a pero bien a pero que tú le dices al mundo ahora mismo si que está bello mi amor de verdad hermoso de verdad sí pero no para venir despacio hay que venir despacio y explorar ah no será que no para venir con con prisa con prisa hay que venir despacio para disfrutar es que yo soy el cámara y tú y francesca no puede cargar y cuando tú has visto que un rompeza le digo la verdad esto está espectacularmente bello miren aquí hay que hay que escalar por aquí está mal entonces hay que escalar esas dos montañas miren bueno ven 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 es que esto agárreme aquí don gracias don Pedro mira que lindo mira yo voy a ser yo como candy como candy uno oh sí aquí podemos nos vamos a quedar aquí nos vamos a bañar aquí aquí nos vamos a bañar sí bueno gente llegamos al destino nos vamos a bañar aquí este es el el famoso puente que no es colgante es un puente muy apreo wow miren eso si aquí es que nos vamos a quedar bueno bueno gente entonces miren voy a hacer un acto de valentía ni los soldados que están peleando en Ucrania son más guapos que yo metense aquí con esta agua esto va a ser muertísimo voy a ver a ver a ver mierda parece que fue agua de nevera que me metieron no no y eso no nos falta medio botellero ya te puedo hacer este bumbu de lo dejo ¡Suscríbete al canal! Y nada gente, esto fue todo por esta aventura y nos vemos en la próxima, cortamos.